Hola, muy buenas tardes amigos de la revista Q1 Bueno, nos encontramos con... Nani's Roca Hola Nani's, a ver, cuéntanos qué estás promocionando hoy en la Expo Sport Bueno, hoy estamos en el lanzamiento de Everlast Trae su bebida hidratante, también proteínas, barras Es súper importante porque Everlast es una marca mexicana Es bien importante que lo sepan, marca mexicana Y nos enfocamos sobre todo en la hidratación del deportista Traemos la bebida hidratante que no tiene sodio Bueno, tiene muy bajo nivel de sodio No tiene ni azúcar, tiene todas las veces sin potasio Y bueno, es un recuperador increíble Deberían de probarlo, está muy bueno Y está muy rico, de hecho, la proteína del chocolate sabe a champurrado, créanme Bueno, y aparte aquí de la Expo Sport, ¿dónde pueden encontrar los productos? En la página de Everlast, Everlast México En Everlast México, ahí nos encuentran Ok, pues muchísimas gracias Gracias a ustedes Un beso de su amiga Nani Roca Chau! Adiós po colores Chau! Chau, 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 chau Chau, chau, chau Chau! Chau, chau